y y sí y aquí con el lado no me gusta porque o sea tenés que hacer una herramienta correcta no con la que venga yo siempre la hago con la que venga a no ser que sea un diamante no hay que ser retrasado voy último miren ahí en la derecha en la parte superior del video va a superior no medial en el medio que hay que hacer no hay que ver ¿Pero qué bonito fue? ¿Pero qué bonito fue? ¿Pero qué bonito fue? Ah, creo que hay que ir rompiendo la hierba La hierba O sea, aquí la gasa WTF Qué bien que quedan 12 segundos Y van a ver que el pita son ese El que tengo es la derecha Que ahora Ahora hace un ratito Me dio a ver Está andando a A cuantos Uh, qué pruebo Lucha de Con los cerdos Yo voy a matar a los cerdos Los voy a matar a los cerdos Ah no, a los cerdos no hay que matar Yo, pasivo eh Cerdo pasivo Nosotros somos pasivos No te pego Somos Team Team No, te dije Te dije que Team Eh Qué hice Ah Me mató Me hizo En un millón de piezas Claro, yo tenía la mitad de la vida Creo que existe algo Alguna presencia Dentro de estos Cuatro pibes Que empieza con H Y termina con R Creo que ya lo sé Creo que ya lo saben Lo sé Lo saben HACKERS Ok Eso mismo Y yo quedé Último Jajaja Soy el polo Jajaja Soy el polo ¿Qué supongo que hay que hacer? No, no sé Ah Ya sé Yo lo vi en un video De esta pro Ah Ay No sé ¿Qué pasa con ellos? No importa No importa Osea, no se que hay que ir entre los agujeros No importa En realidad creo que hay que ir uno Porque si no Hay que ir uno Osea yo En estos juegos soy pésimo Por favor, no criticas Soy pésimo Osea, what the fuck Mira, y todavía que yo soy Osea, no entiendo La gracia porque yo voy penúltimo, creo Creo que voy penúltimo Si, en realidad iba a tener un último juego Ah no, ahí va, ahí va como quinto Creo que hay que sacarlo desde las plataformas No tengo, no tengo Es que si te dan un golpe te sacan Te llaman, te tiran al miedo No, 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 no Voy ultimo, osea Que pésimo que soy Soy pésimo jugador de minecraft En party games O game party, ya no lo acuerdo Ya no lo acuerdo Tenga, 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 tenga No, 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 no Te vas Te vas Ah Me echaba No No Último Party 777 Mama Cookie Cookie Mama Minecraft Mama Cookie ¿Qué había que hacer en este? No No entiendo Ah Había que craftear Y ¿Dónde se supone que tengo este? Acá No Sí No Que no Osea pero que Ajá ¿Pero cómo los crafteo si no tengo los malditos materiales? Osea WTF Sí Ya sé que querés una Fishing Road Osea no entiendo Creo que hay que sacar los materiales O tal vez no Ah no, no hay que sacar los de ahí Uh Uh que bien Ya entiendo Si menos Eh Madera, 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 madera Madera Y hilo, hilo, hilo Uno Dos Tres Y ahora ¿Qué hay que hacer? Eh Ay ¿Qué pasa con los zombies? Soy todo el bro Soy todo el bro ¿Qué pasa con los zombies? O sea O sea Dí una o no 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 Venga Bien Por fin Pero como tiran esas bombas O sea Que cosa es esa Tengo Ah, casi Casi otra vez Bueno, último Última Bomba arrepenta Ah, creo que hay que sobrevivir en la plataforma Tenemos solo medio corazón O sea, que si nos toca algo Morimos En realidad no Porque o sea Estamos tocando el piso Perdón Pero o sea Nos toca una TNT De esas O una piedra Tengo piedra Son bloques de carbón, creo Ah La curiosidad mató el gato El gatito Pobre gatito Dije gatito y empezó a sonar así Un maullido ¿Qué WTF? Ah, diamantes Aleluya Terminó por fin Me estaba aburriendo Comentar, comentar, comentar y no ganar Uh, salió horrible Comentar, comentar y no ganar Oh yeah Oh yeah Jeje Bueno, acabo de despedir el video Creo que voy a dejar Creo que voy a, o sea A volver al horario normal de video Que es un video por semana Porque yo soy muy vago O más o menos Dos videos por semana uno Y creo que voy a volver al horario Si yo no estoy así Uuuuh Como siempre Y nunca subo un video Yo me voy a salir un video Entonces No me voy a salir un video Así que Jeje Bueno, acá voy a despedir el video Y Y Y